Andoracio Pero es que me simpatiza Y le quiero preguntar ¿De dónde es usted señorita? Soy de Culiacán Es soltera señorita Ajá ¿Cuántos años señorita? Mayoría de edad Le quito lo señorita ¿Usted me juzga mal? No se confunda señorita Es que me quiero casar Si aceptara ser mi esposa Señora será La quiebro señorita Oigan a este señorita La puedo acompañar Mientras charlamos un rato Yo le invito a tomar Un refresco a la placita Y me puede perdonar Si soy un vil atrevido ¿Qué se quiere pasar? Pero es que me simpatiza Y le quiero preguntar ¿De dónde es usted señorita? Soy de Culiacán Es soltera señorita Ajá ¿Cuántos años señorita? Mayoría de edad Le quito lo señorita ¿Usted me juzga mal? No se confunda señorita Es que me quiero casar Y si aceptara ser mi esposa Señora será ¿Cu pico de la antigua? Québec ¿Qué pasa por ella? ¿Qué pasa por ella? ¿Qué pasa por ella? ¿Casa por ella? Sí 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 ¿De dónde es usted señorita? Soy de Cuyacal Es soltera, señorita Ajá ¿Cuántos años, señorita? Mayoría de edad Le quito lo, señorita Usted me juzga mal No se confunda, señorita Es que me quiero casar Si aceptara ser mi esposa Señora será ¡Anda destinao! ¡Báilale, báilale!